Hoy en el recuento, fundador de Huawei le pide a Biden políticas abiertas y dice que podría recibir una llamada de teléfono. Capturas revelan el nuevo diseño de Android 12, WhatsApp te permitirá mutear tus videos antes de compartirlos. En otras noticias, este Galaxy S21 ha estado dentro del agua desde su lanzamiento hasta el día de hoy. Y para terminar, te decimos la lista de equipos Xiaomi y Redmi que actualizarán a MIUI 12.5. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Qué bueno que estás por aquí para seguirte informando de absolutamente todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Asegúrate de estar suscrito a este canal y seguirme en todas las plataformas para que siempre te mantengas bien informado. Pero antes, acompáñame a revisar los resultados de la encuesta del video pasado donde te pregunté si te gustó o no el comercial que Xiaomi lanzó durante el Super Bowl aquí en México y en otras cuantas regiones más. La mayoría vota porque sí, personalmente no me gustó. Dice Blas que estuvo bien, pero que pudo aprovechar mejor la oportunidad. Dice el taco feliz que el comercial le gana hasta el del movimiento naranja, no sé si llegue a tanto. A Gabriel no le gustó el anuncio, dice que debieron haber puesto algo que cautivara un poquito más. Yo creo que sí debieron poner sus dispositivos, pero bueno. Vámonos a la primera noticia. El fundador de Huawei ha dado declaraciones importantes con respecto a los Estados Unidos. Y es que según un reporte de Reuters, Ren Senfei, fundador de Huawei, dijo que será extremadamente difícil que el gobierno de los Estados Unidos quite las sanciones impuestas, pero que espera que el gobierno tenga una política más abierta, por lo menos en esta nueva administración. Y es que recordemos que Huawei ha estado sufriendo los estragos de estas restricciones demasiado. Solamente en México ya cayó al tercer puesto y Xiaomi lo está acechando muy de cerca. Por eso decimos que la verdad es que sí tiene las cosas muy complicadas este fabricante. Durante su entrevista con Reuters, Ren Senfei también mencionó las expectativas que tenía con respecto a la nueva administración de los Estados Unidos y explicó los beneficios que tendría para el país de Norteamérica que Huawei pudiera colaborar con sus empresas. Incluso Ren Senfei dijo en esta entrevista que está abierto a recibir una llamada directamente de Joe Biden para que puedan dialogar y ver a qué acuerdos podrían llegar. Y a pesar de todo esto, Ren sigue siendo optimista y afirma que no van a vender la división de móviles de Huawei, que esa la van a seguir conservando y que están seguros que van a poder salir adelante, aún con toda la presión que tienen encima y es que hay que considerar que gran porcentaje de los ingresos de Huawei provenían precisamente de su división móvil, es decir, de la parte que vendía smartphones. Para ser exactos, el 54.4% de los ingresos de Huawei venían de esa fuente. Todo lo demás se divide en su negocio de redes, en su negocio de nube y más. Y por cierto, no te había contado que ahora Richard Yu también estará a cargo del negocio de la nube para que puedan tratar de expandir también esa parte y también puedan generar más ingresos ahí. Ren Senfei declaró lo siguiente, Esperamos que la nueva administración esté a favor de una política más abierta para el beneficio de las firmas estadounidenses y también para el crecimiento económico de los Estados Unidos. ¿Crees que Huawei pueda volver a triunfar o ya va siempre camino hacia abajo? ¡Vámonos a la siguiente noticia! Se han filtrado fotografías o capturas de pantalla de Android 12. Esto en su edición pura, por llamarlo de alguna manera, aunque yo le llamo edición Google. Y en esta ocasión vamos a ver un diseño un poco parecido a ColorOS de Oppo, sobre todo en el panel de ajustes rápidos, donde encontramos rectángulos con esquinas redondeadas, pero cuando está activada alguna opción, se vuelve un círculo. Además, las notificaciones ganan esquinas todavía más redondeadas y siguiendo los pasos de iOS, parece que también te va a notificar qué aplicación está utilizando la cámara en tiempo real, asimismo como qué aplicación utilizó o está utilizando el micrófono, para que tú puedas darte cuenta también si es que alguna aplicación te está tratando de espiar. Al parecer, también estarían presentes nuevos como widgets o notificaciones, pero en la pantalla de inicio, diseñados también con esquinas muy redondeadas. La verdad es que la idea se ve buena, aunque no sé si tengas demasiadas notificaciones, se puede llegar a saturar esta pantalla de inicio. Además, se ve un importante cambio en toda la tonalidad del sistema, al parecer este sería el tema claro, pero está con una tonalidad como beige, abandonando el blanco puro o el gris muy muy blanquito. ¿Qué te parece este primer vistazo a lo que podría ser Android 12? ¿Te gusta? Vámonos a la siguiente noticia. WhatsApp recientemente ha estado envuelta en bastantes líos, bastantes problemas, sobre todo por su actualización de políticas que muchas personas no aceptaron, muchos incluso se asustaron mucho y se fueron a Telegram. Poco a poco parece que WhatsApp está volviendo a la calma y ahora está lista para anunciar otra de sus novedades, aunque eso sí, es algo que ya veíamos en Telegram, como básicamente todo lo que WhatsApp recibe como novedad. Pero bueno, déjame contarte de qué se trata esta nueva función que te permitirá como usuario, al momento de enviar un video, silenciar ese video para que no tenga nada de audio del micrófono o de lo que sea que tú hayas grabado. Es una función que puede llegar a ser útil y que ahora se añadirá al momento de estar adjuntando el video debajo de la opción donde puedes recortar este clip. Puedes seleccionar también que quieres quitarle el audio, además de las opciones que ya existen actualmente como para agregarle texto, agregarle un sticker o cosas similares. Por el momento, esta función no está en la aplicación estable, sino en la aplicación beta. Así que si eres uno de esos usuarios entusiastas que tienen esta versión donde se prueban todas estas nuevas funciones antes de llegar a la plataforma final, pues ya lo podrías disfrutar. Para ser exactos, la versión beta que tiene esta función activada es la 2.21.3.13. Así que esa parece ser la única novedad que vemos en esta versión beta. Todavía el soporte para multidispositivos al parecer sigue estando en desarrollo y todavía no hay forma de probar algo así. Así como novedades en funciones de videollamadas y similares, pero todavía no lo vemos implementado ni en la versión beta. Vámonos a la siguiente noticia. Si eres fan de Samsung, esto te podría llegar a impresionar. Hay un canal en YouTube que está poniendo a prueba extrema al Galaxy S21, específicamente en su resistencia al agua porque desde su lanzamiento lo tiene sumergido en una pecera. Así es, e incluso al día de hoy está haciendo la transmisión en vivo del décimo primer día en funcionamiento y tiene ahí la cuenta regresiva o más bien el cronómetro que va contando y contando todo el tiempo que lleva sumergido este smartphone. Es impresionante que ha resistido tanto. Recordemos que el equipo cuenta con certificación IP68, lo cual le aprueba o le certifica precisamente de haber soportado estar a un metro y medio de profundidad por 30 minutos en agua dulce. Y debido a que en este caso no está sumergido a tanta profundidad, es probable que por eso esté soportando tanto tiempo ahí sumergido, pero es impresionante lo que está logrando y sobre todo el experimento que este YouTuber tiene. El canal se llama Photo All Timelapse y al parecer le gusta subir cosas de timelapse y también tomas macro y otro tipo de cosas. Es curioso que su canal no está dedicado a la tecnología, pero en este caso el video que más está llamando la atención es esta prueba del S21 que está transmitiendo. En la descripción de su video en YouTube aclara que el Galaxy S21 en su cronómetro tiene como límite 99 horas, 59 minutos y 59 segundos y que cuando alcanzó ese límite tuvo que reiniciarlo, por eso puede ser que no coincida en tus cálculos cuánto tiempo lleva el cronómetro y cuánto tiempo él afirma que está sumergido ya en esa pecera. Como una segunda actualización, esta persona dice que después de 117 horas y 53 minutos, el teléfono admitió una advertencia de detección de humedad y que la pantalla no respondía y estaba dando saltos de una aplicación a otra sin control, pero después de presionar algunos botones ya funcionó de forma correcta nuevamente. Dice que todavía la advertencia de detección de humedad sigue estando presente en el smartphone, pero no ha pasado nada más. La tercera actualización que esta persona escribe en la descripción de su video en YouTube es que después de 241 horas y 10 minutos, estaban más o menos 12 personas viendo la transmisión en vivo y todos estaban preguntando si las bocinas todavía funcionaban o no. Así que él decidió poner algo de música y dijo que los altavoces sonaban terribles, ya prácticamente no se escuchaba nada. Así que al parecer, a pesar de que ya empieza a fallar un poco algún asunto como del sonido y de las bocinas, el dispositivo sigue funcionando después de bastante tiempo. Al momento de que estoy grabando este video, la cuenta o su cronómetro está a punto de llegar ya a 60 horas, más 200 que ya lleva acumuladas, 260 horas con el dispositivo ahí sumergido. Es impresionante, solamente como prueba curiosa, porque no es que alguien vaya a tener sumergido su celular y después quiera que siga funcionando, ¿verdad? Y vámonos a la última noticia. Durante el lanzamiento global del Xiaomi Mi 11, Xiaomi aprovechó para también publicar la lista de dispositivos que se van a actualizar a MIUI 12.5, que recibe entre sus novedades mejor administración de la batería, mejor administración de la RAM y otras cosas que al parecer mejoran el desempeño de los equipos. Aquí no vemos tantos cambios estéticos o de nuevas funciones, pero sí algo mucho más pulido en cuanto al sistema de bajo nivel. La primera ola de dispositivos que va a recibir esta actualización, según palabras de Xiaomi, se encuentra en el segundo cuarto de este 2020 y sus integrantes son el Mi 10T y Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro y finalmente el Mi 11. La segunda oleada de dispositivos que actualizarán a MIUI 12.5 estará presente durante la última parte del segundo cuarto mismo del 2021. Los dispositivos que forman parte de esta segunda oleada son más de la familia Redmi. Se trata primero de los Mi 10 Lite, Mi 10T Lite, Mi Note 10 y Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9T, Redmi Note 9S, Redmi Note 8 Pro y finalmente el Redmi 9. Si tu dispositivo no se encuentra dentro de esta lista, no significa que definitivamente nunca se va a actualizar a esta versión, pero no forma parte de las primeras dos oleadas. ¿Qué se espera? Por favor, Xiaomi, que no tenga ningún error durante estas actualizaciones, porque ya sabemos que Xiaomi tiene una fama no muy buena en el tema de las actualizaciones, a pesar de que actualiza bastante. De repente uno se encuentra con cada error fatal que definitivamente podrías considerar esperar a que otros actualicen y si no se reporta ningún problema, ahora sí ya actualices tú. Por el momento, solo en China se puede iniciar o inscribirse a la prueba beta de MIUI 12.5 para que puedas estar probando este sistema y ayudes a Xiaomi a pulir todos los errores que puedas llegar a tener antes de la actualización final. Por el momento, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.